Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Hola que tal estáis gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el peor en el día que hayáis hecho click en el vídeo De verdad muchísimas gracias por estar por aquí, estamos comienzo de semana Si todo va bien, el martes tendréis directo, lo que no prometo es la hora, vale No prometo la hora porque no sé cuándo me conectaré Los primeros directos serán sin cámara porque estaré incluso hasta probando, probándolo todo Yo no sé, esta estaba empezada, bueno no pasa nada Vamos a ello, yo encima no veo a mi contrincante ni a mi mismo Os lo diré, vale, si me seguís por, ya lo diré yo Por Twitter, por X, pues ya Ok Puedo, me he quedado ahí, atrapada, me cachis Vale Vale Lo puedo Que me va a matar Vale, voy a hacer una cosita Me voy a tocar un poco los huevos con Ventura, vale Espérate que me mata Vale Vale Venga Vas fuera, vas fuera, vas fuera Bueno Vamos a darle otra vez Vamos a darle otra vez Tío, porque no le ponen una skin decente, no ponen a Venture una skin Solamente tiene estas Pero es que ya vino desde las temporadas anteriores Y solamente tiene esta que la dio por Twitch Es que no tiene más Y cuando otros héroes sí que ya tienen Sí que tienen varias Pero bueno, no pasa nada Venga, Dorado Me voy con Venture Me voy con Venture Bueno, pues lo he dicho gente No sé La hora que va a ser el martes Pero el martes Abrimos Director Primer directo va a ser solamente la plataforma morada ¿Por qué? Porque tengo que configurarlo todo Está todo configurado No es la primera vez que hago directo Pero como ha habido bastantes actualizaciones He tenido que actualizar los puntos del canal Muchas cosas Es, vale Tu excavación, Venture Sí, no nos interesa ahora mismo eso Pero gracias por informarnos Pues lo haré, vale Tendremos ya Empezaremos ya el martes Ahora sí que sí Me hubiera gustado muchísimo antes Pero bueno, no he podido No he podido He podido por causas que Se van Se van de De mí Vale, venga Vale, tenemos un Vale Si me han matado ya alguno Necesito irme Vale, aquí bloqueo Aquí bloqueo Vale 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 Ay, me la he cargado Tío No sé ni cómo me la he cargado Pero bueno, me la he cargado No puedo Lo siento es que no puedo No puedo ayudarte Tío, tengo que Tengo que subir todo esto por aquí, eh Vale, me voy a venir por aquí A ver que vea el panorama What? Vale Ay, ay, ay Que me mata, que me mata, que me mata Que me mata Epa Me ha cogido con el cuchillo Vale Ah, vale Me la ha terminado el otro compañero Vale Va afuera, va afuera Ay, casi, casi, casi Ahí está Me la he cargado a la Junker Queen Espérate que me están matando Que Tío, curame Tío, tenía que haber dado Necesito curación Pero bueno, no pasa nada A ver A ver, no ponerse No ponerse No ponerse Esperarse Vale Vale, va afuera Va afuera, va afuera Va afuera Que soy yo Me lo he cargado Tío, cuando pasa esto Esto tiene que ser Vale Bueno, realmente estamos jugando bastante bien No estamos dejando avanzar Pero Pero bueno Vale Vale Uno menos Necesito venirme por aquí Porque estás aquí Ahí está Me la he cargado Ay, pobre Pobre Mercy Pobre Mercy Pobre Mercy Tío, cuando ocurre esto Pues ¿Para qué la salvas? Si Si te está haciendo la ulti Ok Parar Para que salga Para que salga Ay, gracias Vale Tío, no pueden No pueden No pueden No pueden Necesito Necesito venirme para acá Lo siento Tengo que dejaros Vale Ok Ok, me he cargado A uno Pero bueno No pasa nada Vale Vale Ahí Me la he cargado Ahí está Tío Que iba por mi compañera Ay ¿Juraría que había aquí? Se me han ido No pasa nada Me vengo por aquí Me vengo por aquí Ok Ok Pobre tico Se la ha llevado ¿Eh? Hola No me ha dejado Meterme Me cago en toda La primera muerte Después de 12 kills Y caches en la mar Hoy Que sonido Más raro Ha hecho Estoy bien Me encanta Tío Venga Que llevamos Todo No podemos Permitir Que lleguen Espérate Que me meto Venga Venga Ahí está Uno menos Uno menos Ok Me meto Me vengo por aquí Y sal Bueno No me ha dado tiempo Tío Pero 13 Casi 6.000 Me mola Me mola No me Bueno Si es que Lo ha tenido Muy difícil Este Reinhard ¿Eh? Vale A ver Un segundito Vale Bueno Pues Hemos Hemos sido Venture En esta Partida Bueno En realidad En partida y media Pero bueno No pasa nada Vale Ya consigo Ya consigo El primer título Y por cierto Si que ha sido Mi primera partida Del día ¿Eh? Ha sido Encender el juego Y ponerme a grabar Directamente Bueno Pues lo he dicho Gente Mañana Martes Empiezo directo No sé cuándo No sé Cuándo No sé qué hora Vale Pero bueno Ya veremos A ver Estar atento A mi Twitter Bueno Y si me seguís Por Por tweet Pues Estaré Por allí Vale Ya tengo Este Que es Artista de piedra Uy momia Soy una momia Vale Bueno Pues 200 Al faraón Vale Tengo 30 días Una media de 30 días 29 Para poder Completar Los 200 Vale Ya tenemos el primero Me falta 1 2 3 4 5 6 7 Vale En 29 días Se puede hacer Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao 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 Amén. Amén.